¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Primera clase! 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 ¡Echale, maestro! ¡Hasta aquí el aplauso! ¡Hasta aquí el aplauso! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Hasta aquí el aplauso! 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 Si te daño, para cantarle a mi madre, yo necesito que sientas el tamaño. ¡Ojalá! ¡Despérate, que te agradezco, que me hace mi canción! Dile aquí la linda, por favor, abuelita, para que escuche lo que dice mi canción. La mala es acá, no bailando, se tiene más fácil. No puedo decirle que estoy inconsistida, vale su cariño, así que te agradezco, que su voz se nos quita sobre esta vida. ¡Ojalá, querida, querida, desviéndese! Quiero una ruta de besos y de flores, amor de mis amores y de mis heridas. No se ha tenido, no se ha tenido eso. ¡Ay, ay, 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 Por amor a mi madre voy a dejarla para verla Y aunque me digan comadre a mí no me importa Mi madre sin callarte me dice que hierro La vida se está acabando y quemó que mi amor va a ver Dos botellas de vino Adiós mujeres alegras Adiós todos mis amigos Adiós los falsos de querer Se destroza el corazón en mis pedazos Me siento solo como la amplia del aire De que me sirve el día de la vida en este mundo Si me contengo las caricias de mi madre ¡Aplausos! 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 ¡Viva! Bien fuerte Ahí... De a ti, de a ti, de a ti Es el nombre que ella quiebó Y nos van a acompañar con la palpina Vamos a dejarlo que descanse Listo, y nos van a acompañar con la palma de todos Listo, palma, 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 palma Mirando hacia el mariachi, eso Eso, eso, eso Un postre se amarechi Un postre se amarechi Ojalá Que vale, per río Que báese, enerh компó Que le vale, lo�� passa Que le vale, moja, 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 moja m essa Tranquilo Respire eso Toma se la cep. Bueno Venga la cúpula Me vas a escoger Cuatro mujeres para que vengan a bailar con los autorizos, las que quieras Cuatro, tráiganlas Hay Jalisco, Jalisco, Jalisco Que tiene su novia, es Guadalajara Muchacha bonita, la vela amarrada De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los barichis cantar el coreón a sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los guadentores Traigan una, una más Venga, papá Venga, papá Venga, papá Venga, papá Venga, papá Venga, papá Niñas, cada una va a escoger el mariachi que quiera pensando por la cumpleaños El que tú quieras Ya están parados Están vacunados El que quieras Agárralo Niñas, lo que quieras Sabes, ahí no es todo el tiempo Eso O bueno, mejor eso es eso No me entiendo Eso, ábrelo De una manera sincronica Junto te va probá Ya 않는 una fiesta anoche no Roberna ¿Tyga su fantasma? ¿Todo duким a ser Edona ? Ya tenéis, querrón yo ser Un tipo de sonido en el canal Clamá Clamá ¿מו el Tropía Hermano Mes Dimgos La Quarter Clamá 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 Like Llamá Bien bonito Ahora, se van a hacer el fredo del mariachi, cada uno mirando el mariachi, no le de la espalda porque no le de la espalda, eso es nuestro riso, a ver, ya van en la cinturita con mi entregaderita, un, dos, tres, a ver, ya van en la roja, 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 ya van en la roja. No, 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 no. ¡A ver, bien fuerte, bien bonito a todos! ¿Cómo dice? Hoy Ya está A ver, ¿cómo se llama la cumpleaños? Ya Está bien, perfecto Hoy Ya Esa es la Ahí se lo que pudo Muy bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso Muchas gracias a todos Ustedes ponen una acción y queremos agradecerte a este pequeño Con muchísimo cariño para ti Que Dios te bendiga, que cumplas Muchísimos, muchísimos años más en compañía De toda tu familia, un aplauso Muy bonito para ella Para los hijos que nos contrataron Muchas gracias Siempre a la orden Y no podemos despedirnos sin una última Que quiere bailar Tú me traes un jugo loco Un juguetito loco Y soy adivinando Que quiere decir más cuando Y es esto Y se levantó Que me aguanto Eso Eso Bueno, lo van a acompañar con la palpita Y vamos Con eso Tú Cuando tú oigas Nosotros empezamos a bailar ¿Listo? A ver Cuando tú cantas ¿Listo? Entonces la palpita Palpa, palpa Palpa, 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 palpa Así estoy celebrando Que me hago el luto ¡Pontolado! Gracias Miren ese aplauso bien bonito Bueno, ahora sí la última canción que tú deseas escuchar Calma, calma No quiero bailar por favor A la verdad sabe muy bien No quiero bailar, no quiero bailar Pero no quiero bailar No, no. 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 No, no.